Hermanos, yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí. Ciertamente los tenían, pero les faltaba la ocasión de demostrarlos. No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Y ya saben, filipenses, que al comienzo de la evangelización, cuando dejé Macedonia, ninguna otra iglesia me ayudó pecuniariamente. Ustedes fueron los únicos que cuando estaba en Tesalónica, en dos ocasiones me enviaron medios para asistirme en mis necesidades. No es que yo busque regalos. Solamente quiero darles la ocasión de que ustedes se enriquezcan cada vez más delante de Dios. Por el momento tengo todo lo necesario, y más todavía. Vivo en la abundancia desde que Epafrodito me entregó la ofrenda de ustedes, como perfume de aroma agradable, como sacrificio aceptable y grato a Dios. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será perdida Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Su corazón está seguro sin temor Reparte limosca a los hombres Su caridad es constante sin falta Y alzar a la frente con dignidad Dichoso quien teme al Señor Jesús decía a sus discípulos Gánense amigos con el dinero de la injusticia Para que el día en que éste les falte Ellos los reciban en las moradas eternas El que es fiel en lo poco También es fiel en lo mucho El que es deshonesto en lo poco También es deshonesto en lo mucho Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto ¿Quién les confiará al verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno ¿Quién les confiará a lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores Porque aborrecerá a uno y amará a otro O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo No se puede servir a Dios y al dinero Los fariseos que eran amigos del dinero Escuchaban todo esto Y se burlaban de Jesús Él les dijo Ustedes aparentan rectitud ante los hombres Pero Dios conoce sus corazones Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres Resulta despreciable para Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!